¿Qué es la importancia de la continuidad de convenios que hemos tenido? Porque la obra sí lo amerita, porque la misma función que hace la fundación, la asociación, es una contrapartida social muy importante, y porque además trata de resolver una problemática que en el Uruguay se ocupa muy poca gente de esto, y es un problema importante. Y después ver que esto se materializa con una obra así como la que estamos viendo, y desde donde se arrancó, la verdad que nos llena de orgullo y vale la pena apoyarla. Ministro, con respecto a esta temática, hay gente que atiende a personas con discapacidad, más allá de esta situación que se ha mal donado, ¿cómo está el resto del país? También tenemos, yo vengo, la semana pasada estuvimos en Rivera, dos asociaciones, una con un trabajo distinto a la de Juana Guerra, pero parecido en el sentido de lo que hacen, ¿no? Qué tipo de población atienden. Inauguramos una panadería, porque los muchachos y las muchachas que están ahí hacen huerta y tienen una panadería que le venden a toda la intendencia de Rivera. Y es un establecimiento donde nosotros también hicimos una serie de acuerdos. Y después ADIS, que es otra sociedad que está como que recién empezando, también le hicimos, ahí se dedica más a mujeres exclusivamente, le hicimos también algunas obras que quedaron muy bien.